Hablar de madre Hablar de la entrega sin reserva El sacrificio tan humano Tan delicado Lazo tan fuerte Impregnado en el alma Marcado en la vida Ejemplo de mujer esforzada y abnegada Que con cuido y afecto Haces de un hijo el más dichoso Llenas el corazón de Dios con tu amor Tu amor madre Es como el amor de Dios Sabe darlo todo No sabes camitar Lo das todo por amor No mirando condición Oh mujer tan valerosa Mujer virtuosa Tu estima sobrepasa a las piedras preciosas Desde el vientre me cuidaste Los dolores ocultaste Con un corazón agradecido me regocijo Eres quien me cuida y alimentas Y en la enfermedad estás La que me guía y alimentas Y alegrías mil me das Quien si lloro me consuela La que también me regaña Si estoy triste es en tristeza E ilumina mis mañanas Eres la que me aconseja Y cuida todos mis pasos La que mis triunfos festeja Y sufre con mis fracasos Por esto en este tu día Yo te quisiera decir Que te quiero Que te adoro Gracias ma por existir Elogio de mujer virtuosa Mujer virtuosa Quien la hallará Porque su estima sobrepasa Largamente a las piedras preciosas El corazón de su marido Está en ella Confiado Y no carecerá de ganancia Le da a ella bien Y no mal Todos los días de su vida Busca lana y vino Y con voluntad Trabaja con sus manos Es como un ave de mercader Trae su pan de lejos Se levanta aún de noche Y da comida a su familia Y ración a sus criadas Considera la heredad Y la compra Y planta Viña del fruto de sus manos Ciñe de fuerza sus lomos Y esfuerza sus brazos Ve que va bien sus negocios Su lámpara no se apaga de noche Aplica su mano al uso Y sus manos a la rueca Alarga su mano al pobre Y extiende sus manos al menesteroso No tiene temor de la nieve por su familia Porque toda su familia Está vestida de ropas dobles Ella se hace tapices De lino fino Y púrpura es su vestido Su marido es conocido en las puertas Cuando se sienta con los ancianos de la tierra Hace telas y vende Y da cintas al mercader Fuerza y honor son su vestidura Y se ríe de lo porvenir Abre su boca con sabiduría Y la ley de clemencia está en su lengua Considera los caminos de su casa Y no come el pan de balde Se levantan sus hijos Y la llaman bienaventurada Y su marido también la alaba Muchas mujeres hicieron el bien Mas tú sobrepasas a todas Engañosa es la gracia Y van a la hermosura La mujer que teme a Jehová Esa será alabada Dadle del fruto de sus manos Y aláben las puertas de sus hechos Feliz día mamá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!